Uso de herramientas manuales. Durante tu jornada laboral es muy probable que utilices algún tipo de herramienta manual. Para manejarlas, no sólo basta el uso de tu fuerza y destreza manual. Y por más inocente y cotidiana que se vea esta labor, no está exenta de peligros que pueden generar accidentes como sobresfuerzo, golpes, atrapamiento, cortes en manos y extremidades. Para evitarlos, debes capacitarte constantemente y prestar atención a las siguientes recomendaciones. En primer lugar, ten siempre presente que antes de iniciar tu jornada laboral, debes planificar y analizar muy bien el trabajo que vas a realizar, estando siempre muy atento y concentrado en la labor a realizar. Del mismo modo, cuando vayas a utilizarlas, hazlo sólo para la función con que éstas fueron diseñadas. Hacer lo contrario significa aumentar el riesgo de tu trabajo. Recuerda revisar siempre el estado de las herramientas. Para usarlas, éstas deben encontrarse en óptimas condiciones. Por ello, es vital mantenerlas limpias, en buen estado y almacenadas ordenadamente en el pañol o área previamente determinada. Para prevenir accidentes como golpes o cortes en tus extremidades, usa las herramientas únicamente sobre superficies sólidas, jamás sobre tus manos. Al momento de realizar una operación de apriete, ésta debes realizarla en dirección opuesta al cuerpo y sin realizar sobresfuerzos. Y si vas a transportar herramientas de mano de un sector a otro, hazlo solamente en cajas o portaherramientas acondicionados para ello. Jamás portes herramientas en los bolsillos. Asimismo, cuando se trate de proteger las herramientas que presenten partes con filo, debes utilizar fundas para ese efecto. Cuando debas subir escalas o hacer maniobras de ascenso o descenso, es primordial que utilices un cinturón portaherramientas. Y por último, recuerda utilizar siempre todos tus elementos de protección personal. Gafas, calzado, guantes y casco de seguridad.